sábados, ahí estuvo en parte de los comentarios. Esta intervención de Yuri, pero ahora cuando son las 8 y 25 minutos de la mañana, es momento que las mujeres de este espacio también hagan uso de la palabra. Vamos a ceder los micrófonos, sí, hay que, todos tienen que participar, Pedro. La nueva oposición. Vamos entonces a escuchar a Susi Aquino Votro, alias La Versátil. Gracias, gracias. Vamos ya a dar inicio a nuestro comentario. Feliz de estar para quienes no sintonizaron desde el principio. Feliz de estar de vuelta con ustedes y reiterar mi agradecimiento a todas las personas que me llamaron, que me escribieron y que estuvieron pendientes de mi cirugía por temas de salud. Iniciar de inmediato el tema que nos ocupa, señores, y es que, pues, vamos a reiterar un llamado que hicimos en el primer programa de sol de los sábados luego de las pasadas elecciones. Y es que el Estado debe mantener una continuidad, pero una continuidad no de personas, sino de procesos, de que los indicadores, pues, no decaigan, de que todos los programas que estén bien justificados y vayan en beneficio de la población se mantengan. ¿Por qué? Porque hay muchos procesos complejos que tiene el Estado dominicano, que no los tiene ni la más encumbrada ni la más poderosa de las empresas privadas. Todavía, señores, usted no lo crea. Aquí hay empresas del calibre que usted no se imagina, que manejan muchas cosas en una mascotica escribiendo en un libro de registro. Entonces, el Estado dominicano ha cambiado mucho, lo he reiterado, se ha tecnificado mucho y tiene muchas evaluaciones y mediciones, no solo a nivel local, por procesos que se han realizado, sino también de cara a certificaciones internacionales, a aprobaciones, a mediciones internacionales. Y el no cumplir de manera adecuada con todos estos mecanismos que garantizan la calidad en los procesos, traería como consecuencia que no tengamos evaluaciones positivas en ese sentido y perdamos algunas certificaciones, perdamos acceso a diferentes tipos de crédito, perdamos acceso a diferentes beneficios como país. El Estado no solo tiene, como he mencionado, el plan operativo anual, los sistemas de gestión de calidad. El Estado tiene también las certificaciones de las NORTIX, las auditorías internas o externas, también tiene las normas ISO, tiene las metas presidenciales y tiene una serie de controles que, señores, no es que lo lleva a un área determinada, técnica, especializada en ese tema, sí, esa área lo lleva. Pero cada uno de los componentes, o sea, cada una de las direcciones tiene que, así mismo como nosotros los periodistas, llegamos a una posición en ese sentido, nosotros también tenemos que bregar con certificaciones, con normas, con cuadros, con matrices, cual si fuéramos un experto técnico en ese tema. Porque las regulaciones así lo establecen. Entonces es importante que en este proceso de transición que se ha llevado y que ahora dará paso a un nuevo gobierno, esas personas que llegan, conozcan todos estos temas que van a tener que manejar a cabalidad para el beneficio de la República Dominicana. Y es tiempo, es importante que este tiempo se tome para ver bien todas las áreas antes de tomar alguna decisión. Y reitero, no de personas, sino de los programas. Por ejemplo, hace unas semanas, de acuerdo a las reestructuraciones que tendrá el despacho de la primera dama, se cerraron unas cuantas iniciativas que desde allí se realizaron. Entre ellas, es un hermoso proyecto que tuve la oportunidad de conocer y ver algunos resultados a través de redes sociales y de experiencias de personas que allí elaboraron, donde a través de ese proyecto llamado Ángeles de la Cultura, más de 8.400 niños recibían clases de música, de danza, de teatro, de pintura, y cada año hacían una gran presentación para celebrar esto que aprendieron niños de barrios tan marginados como la sursa, barrios tan marginados como el dique y otros barrios pobres de nuestro país. Pues ese programa de cara a esta nueva gestión, ya para finales del mes de julio, se cerró. Se despidieron todos los profesores y bueno, ya ese programa quedó cerrado. Esto quiere decir que si esto no se revisa y que si no se busca crear una alternativa al mismo, estos 8.400 y pico de niños que tenían acceso a alguna forma de cultura desde sus comunidades, pues ya no la tendrán más. No van a tener este acceso que les permitía conocer qué capacidades ellos tenían para salir de lo que les ofrecen las condiciones de pobreza del barrio. Muchos de ellos luego ingresaron a la Escuela de Bellas Artes a estudiar, a prepararse, a desarrollarse a través de estas oportunidades. Y como este, hay muchísimos programas que el Estado hacía y que no necesariamente publicitaba o no publicitaba de la forma de vida, no lo mostraba de la forma de vida. Y son cosas que ahora, con la efervescencia del momento, no se van a sentir tal vez. No se van a sentir estas iniciativas, sino que si se van perdiendo, entonces ahí la gente se va a dar cuenta de muchas cosas de esta gestión saliente que se estaban realizando y que estaban beneficiando a la población dominicana. Se retira Danilo Medina en medio de esta efervescencia donde pues nadie quiere escuchar porque todo el mundo está con la mirada para un solo lado, pero que el tiempo permitirá que sin mucho apasionamiento podamos más adelante ver de una manera más objetiva esta gestión. Y esta efervescencia no es bueno seguirla incentivando. ¿Por qué? Porque en cuestión de horas ya quienes aspiraban a dirigir van a ser quienes van a gobernar y quienes hasta el momento están gobernando van a ser quienes salen y pudieran estar recibiendo sin razón justificada esta misma actitud para ellos. Y no lo digo yo, lo dijo magistralmente nuestro compañero Pedro Manuel Casals antes de las elecciones en un comentario que él hiciera al cual me suscribo totalmente. Es importante para todas las autoridades que ejercen una función hacerlo dentro del marco de la armonía, de la estabilidad y de la paz social. Eso no quiere decir que no haya reclamo, pero tampoco que se cometan excesos. Y pues es un momento donde se verá más adelante todo el trabajo que hizo mucha gente a través del Estado dominicano, mucha gente, algunas que no eran ni siquiera de ningún partido, mucha gente que trabaja en el Estado que también votó por el partido que hoy asume, que eso también tenemos que decirlo. O sea, analicen cada persona, no todo el que esté en el Estado es plebeísta como si somos muchos de nosotros. Ahí hay mucha gente que entró simplemente porque hacía una labor y no necesariamente se identificaba con el partido, pero se identificaba con esa labor. Hay quienes sí hicieron una labor y también tenían una identificación partidaria, que tampoco es un pecado porque quienes van ahora al Estado son personas que tienen una identificación partidaria. Para finalizar, decir que hay gente que honró su posición, que hicieron las cosas bien hechas y que mostraron resultados y que ahora se verán en los reportes, en los informes de gestión. Y cuando eso pasa, lo único que queda es la satisfacción del deber cumplido. Hay una frase que dice que el que nada debe, nada teme. Y a esa frase yo le agrego, yo le agrego, reitero, que el que nada tiene, ni debe, ni teme. Como dice Pedro, el que entendió, entendió. De los sábados, el sol de los sábados.